10.32 minutos, es un off que podemos revelar, la vida no es tan racional y tranquila, nos dice Gabriel Rubinstein, que está aquí con nosotros, es economista, desde agosto de 2022 ocupó el cargo de Secretario de Política Económica en el gobierno, antes había trabajado con Roberto Lavagna, tiene su consultora, yo le preguntaba en qué anda y me dijo estoy consultoreando, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias a vos y a ustedes. Gabriel, a ver, empecemos por lo último, ¿qué efectos, cómo imaginas, si imaginas algo la economía de Trump y qué efectos crees que va a tener sobre la Argentina? Bueno, ya tenemos un primer efecto que es una baja muy importante del riesgo país hoy, hay una expectativa favorable en lo financiero, de que de una u otra manera va a haber más fluidez de fondos hacia Argentina, sea por la influencia de Trump en el fondo monetario, sea por la influencia de Trump en los fondos privados estilo, llamémosle magnates, estilo Elon Musk, BlackRock o lo que fuera, que va a haber más interés de invertir en Argentina, y bueno, eso ya genera una expectativa financiera favorable. Después seguramente va a haber que lidiar con la impronta más proteccionista de Trump, eso se verá caso por caso, porque Trump de pronto puede decir, si hay problema con los limones, pero Argentina es mi amigo, solucionenlo, y cosas así, va a haber cosas ad hoc que veremos cómo se van instrumentando, hoy el dólar en el mundo reaccionó bien, pero en el tiempo, si las tasas de interés bajan, en Estados Unidos puede llegar a haber, a lo mejor, algún fortalecimiento del dólar, eso puede llegar a... ¿Eso es malo para Argentina? ¿Cómo puede ser malo? Digamos, puede haber distintos movimientos, ahí puede haber más inflación en Estados Unidos, ahora hay baja de tasas, después puede haber suba de tasas, a lo mejor en algún momento, cuando se supone que va a haber más déficit en Estados Unidos, se supone que en algún momento la deuda puede llegar a sufrir en Estados Unidos, eso puede llegar a repercutir negativamente, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, a la Argentina, la expectativa sobre Argentina, el triunfo de Trump es favorable al gobierno de Milley, ¿no? A ver, porque uno piensa, hace un rato Jairo decía que uno de los efectos que veo hoy en América Latina es el fortalecimiento del dólar, es decir, veo una devaluación de eso, de todo el real, que es coincidente con lo que viene pasando con el real hace bastante, es decir, que el real se viene devaluando mientras el peso se viene apreciando. Y cuando vos describís lo bueno que es para la Argentina a corto plazo, porque se aleja en la posibilidad de tener problemas para el pago de la deuda, me parece que eso es básicamente de lo que estamos hablando, cuando vos describís eso, uno piensa, está bien, pero todo eso con la idea del gobierno de mantener el dólar bajo, en un contexto donde se viene devaluando en otros países de América Latina, en un contexto donde los precios han subido, todo el mundo hace cálculos de cuán bajo está el dólar contra el dólar. Y las experiencias que hemos tenido con el dólar barato no han sido buenas en la Argentina. El gobierno lo comenta, esta vez es distinto porque tenemos superávit fiscal, superávit comercial, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás vos? Yo creo que tenemos que sacar de la experiencia argentina, para mí, dos situaciones básicas, que funcionaron bien. La convertibilidad funcionó bien durante varios años, con un dólar relativamente barato. O sea, no fue tan barato como al final de la convertibilidad, donde el real se había depreciado un montón, y donde la soja había bajado un montón. O sea, el final de la convertibilidad era claramente un dólar muy barato. Al principio de la convertibilidad había cuestionamientos, que sí, que no, que sí, que no, y fue, si barato o caro, ponele, fue barato, pero fue eficaz. ¿Qué quiere decir que fue eficaz? Las empresas invirtieron y se adaptaron a ese dólar. Esa es cuando el dólar, más allá de que está en equilibrio o no equilibrio, yo hablo más bien de un dólar eficaz o no eficaz. En ese caso fue eficaz. Y tuvimos varios años de alto crecimiento con baja inflación. Después tuvimos una experiencia bastante novedosa, que fue la de los 2000, que fue una experiencia con alto crecimiento, baja inflación y dólar alto. Eso que en el comienzo del kirchnerismo... 2002, 2003, 2004, 2005, y se extendió por un tiempo más. Yo diría la baña con Dualde, la baña con Kirchner, que para mí fue el momento macroeconómico mejor de la Argentina. Después lo podemos ver por qué. Mejor que el de la convertibilidad. Ahora, entonces no es cierto que cuando las cosas van bien, el dólar siempre está barato. Ya tenemos una experiencia en Argentina de varios años donde las cosas estaban bien y con dólar alto. O sea que no compremos ese argumento usual. Ahora, el gobierno compró este modelo de dólar barato. Le viene bien para bajar la inflación y para tener buenas elecciones el año que viene. Ya lo compró. Pero compró riesgos. Los riesgos del dólar barato son diversos. Uno tiene que ver con la economía real, que no es plastilina. La economía real no es que se pierden puestos en la industria tal que compite con el exterior y se ganan automáticamente en software. Y eso es fácil. Si la economía fuera plastilina, no hay ningún problema con el dólar. Que sea lo que sea, la economía se adapta rápidamente. Tampoco la economía industrial tiene ciertas ventajas respecto a la economía más ligada a los servicios, formación de gente, temas idiosincráticos, cultura, vida social en los pueblos, etc. Hay problemas de la naturaleza real. Después hay problemas financieros, que en Argentina son graves. O sea, cuando el dólar está barato, necesitas muchas más reservas en el Banco Central para hacer frente a problemas que podrían llegar por shock externos. Por ejemplo, el tequila. Nosotros no tuvimos nada que ver con el tequila. Un despelote en México que nos pegó de rebote. A ese rebote perdimos el 20% de los depósitos. Fíjate que por un rebote de un problema en el exterior, perdimos más depósitos de los que perdió Estados Unidos en la crisis del 30. Para tener la magnitud de los despelotes que pueden pasar a Argentina en el mundo financiero. La convertibilidad en el tequila estuvo a semanas de caerse, a días de caerse. Yo lo viví muy de cerca. A días de caerse. No se cayó porque Clinton encontró una ley que le permitió hacer un salvataje de 40 mil millones de dólares a México. Historia contrafáctica. Pero eso significa... Y pudimos abastecer la corrida vendiendo dólares del Banco Central que había acumulado a Rolete. Entonces... Claro, hoy no tenés todo eso. Hoy no tenés nada. Hoy vos tenés más de 100 mil millones de dólares equivalentes en pesos. En circulante, en depósitos y bonos de la gente. No en los bancos, bonos de la gente. De los fondos como una inversión, los money market, etc. 100 mil. ¿Y cuántos tenés de reservas para vacatear eso? Nada. O sea, cualquier soplo de cualquier situación internacional complicada. Sea el fin del carry trade en Japón. Suba el petróleo por la guerra del Medio Oriente. O cualquier cosa que generalmente es inesperada. No la podemos anticipar. La suba de la lira turca. Me acuerdo que en el 2018 nosotros cubríamos eso. Siempre hay elementos que llevan a situaciones tal que suba... Una burbuja se pincha. ...que suba el dólar en la Argentina. ¿Qué tenés para defenderlo? Nada. Y cuando la percepción encima de que el dólar está barato, la gente automáticamente compra dólares más rápido que si pensara que el dólar está caro. Entonces el modelo de dólar barato... O se va a veranear afuera, ¿no? Cuando hay miedo, cuando hay miedo, eso del se va a veranear afuera va a suceder siempre. Porque nos gusta más el agua cálida que el agua fría. Pero, por supuesto que si te sale más barato vas a ir con más ganas y más rápido. Y si es más caro te la bancás y vas a mar de plata. Pero si podés viajar, cualquier momento que podés viajar a una playa cálida lo vas a hacer. Ahora, más allá de ese problema real, el problema financiero es que si hay miedo, enseguida vas al dólar. Y si encima está la percepción generalizada que el dólar está barato, no lo dudás ni cinco minutos. Y si encima el Banco Central no tiene dólares, rajemos. O sea que acá, yo digo, ¿cuáles son los riesgos de hiperinflación argentina? Yo te diría del orden del 20%. Para nada se han bajado a cero. Al mismo tiempo se puede decir, el gobierno es exitoso, va a seguir siendo exitoso, la inflación se va a ir al 1% mensual, el riesgo del país va a bajar y el gobierno va a poder ir accediendo al mercado de bonos en los próximos trimestres, digámosle así. Todo va a andar bien. Pero vos compraste un modelo riesgoso. Que en la primera curva vas a tener problemas. Bueno, Rubinstein, alguien podría decir si esto funciona bien. Es decir, si este modelo es exitoso el que puso en marcha Javier Milei, por lo menos en términos macroeconómicos. Después está todo lo demás, está la recesión, la pérdida de empleo, la pérdida de la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones, etc. La otra parte sería. Pero en términos macroeconómicos va logrando cosas, ¿no? Usted la destaca. ¿Por qué no lo hizo la gestión de ustedes en la economía durante el periodo que estuvieron con Alberto Fernández? ¿Fue imposible instalar algo así? Por un lado te diría preguntar a la masa, que es el que tenía la botonera. ¿Usted no era el número 2 ahí? ¿Sabes lo que pasa? Que vos podés poner el número 2, 3, 4, poné el número que quieras. Pero cuando vos tenés un ministro fuerte, todos los que están alrededor son asesores. Yo le puedo decir, mira, Sergio, si pasa tal cosa, ¿por qué no hacemos mejor esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero si no, pero el que toma la lapicera, es el que tiene la lapicera. Bien. Ahora, yo creo que por un lado, hay varias diferencias. Es diferente un gobierno que termina que un gobierno que empieza. Es diferente un gobierno que es una coalición con Cristina Kirchner, Arce Kicillof y qué sé yo, que es un gobierno como el de Milay, que tiene las manos libres, y donde el presidente es el principal líder del ajuste fiscal. Y creo que también hubo, digamos, yo desde el primer, del día uno, dije que había que eliminar el déficit fiscal. Que Argentina no tenía chances de financiar ningún déficit fiscal que no fuera inflacionario. Y que convivir con la inflación del 4% mensual era demasiado riesgoso, se podía disparar, porque no tener el ajuste fiscal implicaba tener que convivir con la inflación del 4% mensual. Como mínimo, digamosle así, o como una situación más o menos estable. O sea, nosotros tuvimos que hacer una expansión monetaria de esa magnitud, y después se complicó por cuestiones de caída de la demanda de dinero. Pero yendo al punto tuyo, ese ajuste fiscal, el gobierno, la decisión de Massa fue decir, bueno, íbamos hacia 4 de déficit fiscal con el fin de Guzmán, lo bajamos hacia 2, hubo un ajuste fiscal. Fíjate que terminamos en 2,9% a pesar del yací llamado Plan Platita, que fue un poquito más que el año anterior, pero que implicó hacer ajustes en el medio, y es la mitad del déficit que tenía Macri. O sea, que no fue tal descalabro fiscal como se suele decir, y como marquetineramente ha acertado Miloño en decir, fue un desastre todo, no fue un desastre todo. El así llamado Plan Platita fue 0,6 punto al PBI. Pero así todo, yo te puedo decir, yo hubiera querido hacer el ajuste fiscal rápido y no gradual, porque gradual era peligroso, y hubiera querido devaluar rápido en cuanto se pudiera. ¿Cuándo se pudo? Noviembre, con el éxito del dólar soja 1, se juntaron más de 8.000 millones de reservas netas positivas en el Banco Central. Pero requeríamos más ayuda del Fondo Monetario, o del Tesoro Americano, para tener más reservas, porque sabíamos que las reservas del dólar soja eran anticipos de reservas que después no iban a venir. Y para convencer a la política de que, es decir, valía la pena devaluar para bajar la brecha o eliminarla, que era siempre riesgoso, valía la pena, porque teníamos suficiente apoyo externo, que nunca tuvimos. Entonces, la situación... Y después empezaron a pasar cosas, porque estamos hablando, eso fue en septiembre, octubre, no, en diciembre, en diciembre empezamos a tener las primeras novedades de la sequía, que al principio se perdían 5.000, que después 8.000, que después 12.000, que se perdieron 21.000 millones de dólares. Para Argentina, tirar 21.000 millones de dólares al mar, es horrible. Eso desbarató un montón de cosas. Perdimos recursos fiscales, más de un punto del PBI, las reservas que se evaporaron y se tornaron negativas, y no había manera de compensar eso con una recesión violenta, no tenía sentido generar tal grado de violencia, de recesión, para ver si juntábamos más dólares, para evitar la pérdida de esos 21.000 millones de dólares. No era recomendable ni tenía sentido, porque es un evento por única vez, al día siguiente ya no tenés más sequía. No es que es para siempre. O sea que en ese sentido, y al mismo tiempo los shocks de oferta, la carne subió 50%, subió el tomate 80%, la sequía, y juntado a veces con el exceso de lluvias o de heladas, provocó disparadas de precios, que llevaban a que la inflación no se contuviera en el 4%, fue el 5%, el 6%. Quiero volver al tema de mi ley. Cuando vos decías en la convertibilidad hubo 3 años seguidos de crecimiento. Varios más en realidad, pero al principio fue más fuerte, porque vino el tequila y después se retomó el crecimiento. Bueno, está bien, pero eso evidentemente se debió a ingresos de capitales por varias razones, privatizaciones, deuda, un clima político internacional en el cual Menem encajaba perfectamente. ¿Vos ves que eso en este momento se puede repetir? Que en base a ese famoso dólar eficiente pueda generar ingresos de capitales fuertes que promuevan un periodo de crecimiento veloz, vertiginoso, que repare un poco los efectos del ajuste? Diría, puede pasar, no es mi escenario base, mi escenario base es más moderado, porque también el mundo aprendió que es Argentina, y parte de los riesgos que compra este modelo económico y político es el riesgo de reversibilidad. O sea, no solo estamos atentos, no solo tenemos un dólar barato... Si gana Cristina podría pasar, pero saca eso por un momento. No, perdón, pero por razones metodológicas. Digo, está bien, pero en la lógica misma de las medidas económicas, porque uno está acostumbrado a que el dólar barato no es el mejor estímulo para que aumente la producción, para que los negocios sean buenos, más estímulo para importar. De hecho, uno está hablando con, ya productores argentinos textiles del electrodoméstico que están diciendo, yo voy a seguir ganando guita, porque ya empecé a cambiar de ventanilla. Ya no empleo gente, ya importo. Entonces, probablemente despida gente, pero bueno, eso muestra límites de un crecimiento para compensar eso. Lo mismo, es mucho más atractivo importar que exportar, eso mete presión sobre las divisas. Bueno, lo que uno está acostumbrado es lo que pasa al dólar barato. Si hay un ingreso fuerte de capitales, eso se compensa. O se compensa tantísimo, ya sea por deuda, por privatizaciones, por inversiones en servicios, o en sectores que emplean mucha gente, como minería. ¿Cómo ves eso? Hay cosas que van a jugar a favor. La producción de petróleo y gas va a ir para arriba, eso te juega a favor. No solo porque no importás de Bolivia, no importás, tenés un costo interno más barato de la energía, sino porque vas a exportar. O sea, son como, son como se llama descubrimientos que haces. Como si de pronto descubrieras petróleo, descubrieras el día de mañana cobre, no te digo litio, pero cobre puede llegar a ser un boom, y las inversiones de cobre pueden ser un boom. Hay sectores donde en la Argentina, el mismo agro, si mejora también, podés hacer ahí también aportes interesantes. Tenés con qué mantener un dólar barato y que la economía vaya bien. O sea que se puede compensar. Y por supuesto esa compensación, hay parte que de la compensación, que es inversión, que es una apuesta, y que tiene que ver con cosas financieras, no solo con el régimen del RIGI, qué sé yo, sino si bueno, la cosa va bien en Argentina, invertamos, y entonces también el hecho que el salario en dólares también sea más alto cambia el patrón de consumo, entonces por ahí podés ofrecer un montón de servicios en Argentina que antes no podía ofrecer porque nadie los quería comprar, y hoy de pronto la gente los puede comprar porque ya en dólares le cuesta barato. Entonces, esos cambios pueden generar oleadas positivas de inversiones. O sea, no es que no las pueden generar. Pero hay que andar con cuidado porque los riesgos que hablamos de reversibilidad no son menores. No son menores. O sea, cuando alguien tiene que hundir capital, el problema de hundir capital es que... Levanto de la mesa nomás con eso, ya está. Ahí está. Cuando hundís capital, pensás que puede pasar si hay otro gobierno que cambie las cosas. Y Argentina convive con ese riesgo. El hecho de que tengamos un gobierno que no le importa generar consensos, vamos a ponerlo así, teníamos un modelo de consensos que el que más pergonaba era la reta, ¿no? Necesitamos 70% de consensos. Pero en general la gente creyó que era un consenso para no hacer nada, para un statu quo que no servía. Ahora, entonces no lo gobernamos con consenso, vamos por todo, estilo kirchnerismo, pero liberal, libertario. Bueno, eso genera problemas también. ¿Y qué pasa si perdés una elección? ¿Qué pasa si la imagen de mi ley en vez de haber subido ahora en octubre seguía cayendo? Uy, todos nos saldríamos noche. ¿Qué pasa? ¿Va a perder la elección de noviembre, del año que viene? ¿Qué pasa si gana Cristina en Buenos Aires? Uy. Entonces, el hecho de gobernar contra esos tipos de consensos, bueno, un día te puede generar costos. Estamos hablando con Gabriel Rubi, usted es economista, fue el número dos de economía en la gestión de Sergio Massa, tiene una mirada muy abierta, como de pronto acaba de ponderar en términos generales lo que está haciendo, ¿estoy diciendo bien? Lo que está haciendo mi ley en términos macro, ¿no? O sea, mi ley tiene algunos grandes aciertos, hizo un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI, no de 15 como dicen, de cinco, y lo hizo, y lo hizo rápido el primer mes. O sea, haber hecho cinco puntos del PBI. Otros también prometían superadictos fiscal. Nosotros presentamos un presupuesto pidiendo 1% de superadictos fiscal. Bullrich también hubiera ido al superadictos fiscal. Pero él tiene el mérito de haberlo hecho y de lo hizo en un mes. Ese mérito es innegable. Después podés discutir la calidad del ajuste, pero haber hecho eso, para mí, es una base muy importante para que la macroeconomía funcione bien. Las otras cosas, bueno, son más discutibles. Yo quiero, me parece lado, dada su experiencia, muchos dicen, a mi ley le puede ir bien en cuanto a estabilizar la economía, esto puede ser algo parecido a lo de Menem. Lo de Menem, que nosotros recordamos bien, la gente recuerda bien, tuvo el éxito de la convertibilidad, tuvo el éxito y por eso la reelección, pero dejó, bueno, muy dañado el tejido social, ¿no? Mucho desempleo, empresas cerradas, etcétera, etcétera. ¿Qué ve? ¿Algo parecido a los 90? No. Hay similitudes, hay también fragilidades. En los 90, si bien había un riesgo de convertibilidad, te vuelvo a decir, había muchas reservas en la Banco Central, no alcanzaban para fugas masivas. No alcanzaban, es decir, a la convertibilidad había que haberla cuidado más, porque el superávit fiscal que se logró en el 92, 93 se fue perdiendo. De hecho, yo anecdóticamente entrevisté a Cavallo como, yo era calificador de riesgo de una empresa que tenía sede en Nueva York y le preguntamos a Cavallo por qué pierden el superávit fiscal que tanto costó conseguir. Haciendo la corta, Cavallo dijo al final, después de mucho rodeo, yo bajo impuestos y pierdo el superávit fiscal, porque si yo no bajo impuestos los diputados me aumentan los gastos. entonces, el mejor Cavallo, el más fuerte, con Mene más fuerte, sentían que era imposible en Argentina tener superávit fiscal. Entonces, convivimos con esa debilidad y ese deterioro gradual de la convertibilidad. Después los intereses subieron, se armó un lío, problemas con la deuda, si se iba a pagar o no se iba a pagar. Ahora, después se aprendió, se puede decir que la economía del 2002, 2003, 2004, 2005 fue fuerte, superávit fiscal de 3 puntos del PBI, el doble que lo queda ahora, el doble, el gobierno kirchnerista, el doble. Y, con reservas que llegaron a 47 mil millones de dólares que las perdió Cristina en forma super irresponsable innecesariamente porque políticamente le iba bien igual. O sea, creo que fue el principal pienso que estamos padeciendo ahora todavía la decisión de Cristina de jugarse por la distribución del ingreso y por otros objetivos y desinteresarse de la macroeconomía. Desinteresarse de la macroeconomía. Eso creo que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias porque siempre estamos sin reservas o cuando las alquilamos por un rato con Macri es por un rato. Entonces, y las teníamos genuinamente. nunca debimos haber perdido esas reservas. Ahora, dicho todo esto, ahora la economía es más frágil en ese sentido porque no tiene reservas, entonces es más frágil que en la época de la convertibilidad. Pero bueno, hay que ver un poquito la parte del tejido social. Puede haber simbronazos o complicaciones. Esas cosas hay que verlas en la medida en que el gobierno se las ingenia para desregular, para promover sectores. Tenemos todo el tema que comentamos de la minería, de petróleo que nos pueden ayudar, etcétera, etcétera. Hay que ver qué pasa en el mundo. Pero tenemos que convivir con fragilidad. O sea, la macroeconomía puede andar bien, la inflación se puede derrotar, el riesgo del país se puede bajar y volver a los mercados de deuda para hacer el rollover y todo eso va a marcar el éxito macroeconómico del gobierno y seguramente político hasta X punto. Pero vamos a tener que convivir con fragilidades cambiarias, monetarias en el sentido de que cualquier problema externo no tenemos dólares para respaldar a los pesos y políticas porque los riesgos de reversibilidad van a seguir existiendo. Yo le hago la última, no sé si Ernesto tiene alguna duda, me parece que no. A mí me preocupa un poco que el modelo a futuro pueda ser Paraguay o Perú. es decir, inflación baja, estabilidad económica, pero una clase media muy pequeña y cada vez más gente en la informalidad y todo esto. ¿Es un temor infundado? ¿O hago bien en temer eso? No, puede haber eso, pero viste, qué sé yo, es un poquito, ¿cómo te puedo decir? Las sociedades son diferentes, Argentina ha tenido un colchón de clase media históricamente muy superior a lo que fue Perú u otras experiencias donde diría que hay una clase media también, hay, vos cuando hablás de economía de conocimiento, economía del software, esto y lo otro, puede pasar de que los servicios encuentres también en una era de cambio, inteligencia artificial, todo, digamos que puede haber cierta movilidad y cambios que haga que esas fragilidades, ese empleo industrial en caída y demás, pueda no ser tan grave ni tan dramático ni crear la desaparición de la clase media, puede haber cierta transformación en la clase media, es difícil aventurar eso, es difícil anticiparse tanto, yo creo que tenemos que ir más paso a paso porque el futuro es demasiado complejo como para anticiparlo en una época tecnológica también tan cambiante, ¿no? Entonces yo en eso no haría mucho hincapié. Bien, optimista Rubinstein. No sé, no todo, prudente digamos. Prudente. Mirá que 20% de perinflación no es bajo, ¿eh? El riesgo. 20% de riesgo de perinflación que yo creo que hay no es para nada bajo. No, me dio cuenta. O sea que yo tengo optimismo en cuanto a la dinámica pero entiendo que se ha comprado un modelo donde se decidió convivir con eso. Es como diciendo yo decidí comprar una Ferrari y decidí la Mar de Plata a 250 kilómetros por hora y confío que no haya ni baches ni vacas que se metan en el camino ni un camión borracho que se meta. Voy a llegar antes. Ok. Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Nos vemos mañana, amigo. Sí, señor. Gracias. Gracias.